Muy contento, disfrutando, feliz por la oportunidad, porque las primeras sensaciones, las primeras horas en el club y en Santiago fueron espectaculares. Me encontré con una familia, con un grupo que nos recibió muy bien, con una institución sumamente ordenada, con gente muy predispuesta a hacer las cosas como hay que hacerlas y nos sentimos muy identificados con esa actitud, con esas ganas y venimos a sumarnos. Nosotros realmente venimos a aportar nuestro granito de arena, no venimos a cambiar mucho porque realmente entendemos que este es un proceso que tiene muchas cosas positivas, así que venimos a alinearnos y a tratar de sumar en esta causa que realmente creemos que está viviendo un muy buen presente, pero el futuro puede ser muchísimo mejor. Que realmente nosotros estamos orgullosos de formar parte de esta institución, a la distancia uno conoce realmente lo que significa este club para mucha gente y no solamente dentro del territorio chileno, sino también para muchísima gente fuera de la frontera. Entonces nosotros venimos a involucrarnos, a comprometernos y a tratar de que toda nuestra capacidad esté volcada en beneficio de la institución y venimos con muchísima ilusión. Ojalá que toda esa ilusión y esas ganas que tenemos terminen con una alegría de esas grandes que quedan para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!